El edificio nuevo es un edificio que tiene las normas ambientales más altas que tenemos en Argentina. Fue diseñado por el arquitecto inglés Norman Foster, que es un arquitecto de gran renombre de nivel internacional. Es un edificio de una manzana que está diseñado para generar una interconexión con el medio ambiente óptima en términos de manejo de luz natural, de plantas abiertas, hasta tratamiento de agua. Es una manzana completa de alrededor de más de 30.000 metros cuadrados en tres plantas, pero a diferencia de un edificio normal de oficinas es como un gran loft. Son como tres bandejas cada piso más un subsuelo que están todas abiertas, con lo cual uno desde cualquiera puede ver todo el resto. Y tiene como dos plazas internas que van desde el tercer piso hasta el menos uno, que generan luz interna en todos los lugares del edificio. El sistema de aire acondicionado es muy moderno, funciona al revés, va de abajo para arriba, en vez de tener las salidas arriba va usando la diferencia de temperatura. También hasta calcula los cuerpos de la gente que está dentro para tratar de gastar menos energía. El tema del manejo del agua, tomamos el agua de lluvia y reciclamos y la usamos para los baños. Tiene también un vestuario grande para que toda la gente que venga en bicicleta pueda dejar las bicicletas, bañarse y sumarse a trabajar. La idea es integrar el edificio y generando el mínimo impacto posible en el medio ambiente. La idea es mucha transparencia, la sala de gabinete está entrando abajo, está afuera de alguna manera del edificio para que la gente vea al equipo del gobierno trabajando.